El Beso es un proyecto Toxic Lesbian producido en 2018 en el marco del programa de Imagina Madrid, dirigido por Intermediae Matadero, área de cultura del Ayuntamiento de Madrid. Se trata de una obra desde perspectiva feminista realizada para la comunidad de la calle Topete en la ciudad. Es una propuesta de arte público y ciberfeminismo que cultiva el cuidado y generación de comunidad en torno al barrio de Bellas Vistas, así como la resignificación simbólica de la calle Topete a partir de la participación de sus vecinas y vecinos, con especial atención a las primeras, en un proyecto de creación comunitaria. Con enfoque feminista, la base es un aspecto esencial al funcionamiento del tejido humano que habitualmente queda invisibilizado, a pesar de ser simbólicamente lo que dinamiza a las comunidades. El relato emocional de las mujeres. Esta iniciativa surge a partir del testimonio de las vecinas de Bellas Vistas acerca de la problemática del barrio. Al ser escuchadas, portan firmes convicciones basadas en rehacer las redes comunitarias, actualmente deterioradas, como garantes de la seguridad y bienestar vecinal. El hecho artístico se formula con el diseño de una pieza online que anota relatos íntimos sobre los afectos desde perspectiva de género. Un total de 74 testimonios configuran la obra en Internet, formulada como un paseo virtual por la calle Topete en donde pueden verse y escucharse a las mujeres del barrio.